Música 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 Yo por ti yo no le lleno de mi A mis amigos me detendré Cuando les oí decir Que por ti luchaba en vano Pero el sol vuelve a brillar Y aquí pude despertar Ya que estaba equivocado Música Que no vale tu querer, porque amores como tú En el mundo están rotando Ahora no, ahora no